Los poderes del Meyer enemigo de Black Adam, invulnerabilidad de Satán pa' que no se lastime, fuego de Ain pa' mantener vivo el fuego del amor, fuerza de Belial pa' cargar el garrafón de agua, vuelo de Belzebub pa' ir zumbando como mosca, agilidad de Esmadeas pa' bailar bien las cambias, velocidad de Kratos pa' llegar temprano a clase, junte las iniciales y descubrirás de quién se trata, nos vemos en los comentarios.